550, ¿estás a bordo de 24-7 Noticias? ¿Querés conocer a una persona que tiene mucho para contarnos? En viaje al puerto de la noche, vení que te quiero presentar a alguien. Te quiero presentar a Cristian Agostini. Cristian, buenas noches, ¿cómo estás vos? ¿Qué tal? Buenas noches, Sergio. Un placer estar con ustedes. La verdad que es un honor. Acá estamos con mi hijo en Cabiahue. Bueno, para contarles un poco todas las bellezas que tenemos y todos los lugares espectaculares que tenemos acá por Cabiahue. Justamente, Cristian, en nuestro programa Viaje al Puerto de la Noche siempre realizamos alguna visita a los lugares más bellos que tiene nuestra provincia, la Patagonia y en este caso es muy especial porque Cabiahue ha ido ganando con los años lugares, servicios, comodidades, tanto en invierno como en verano. Antes estaba más resumido a la época de verano, a las termas de Copahue, pero bueno, últimamente se ha sumado mucha actividad invernal, ustedes con las motos de nieve. Esto ha sido así, ¿no? Ha ido creciendo en los últimos años lo que es Cabiahue-Copahue. Sí, exacto. Cabiahue es una localidad muy joven, de hecho es más joven que yo. Y yo elegí este lugar, vengo a otro lugar, pero mi padre desde muy pequeño me trajo a las termas de Copahue. Y a raíz de eso, y que me estudié como profesional en turismo, me radiqué acá con la empresa de turismo y con mi familia, con la idea de tener una familia, que luego ahora la tengo. Y siendo el primero en hacer paseos en motos de nieve y en desarrollar algunos productos diferentes a los que son los tradicionales de las termas y demás, como para dar una opción distinta a toda la gente que quiera venir a conocer. Y en el desarrollo de crear estos productos y demás, fui conociendo y me fui enamorando cada vez más de este lugar, que considero que tiene características únicas a nivel nacional y a nivel mundial también, puedo decir. De estos lugares, Cristian, hay algunos que son muy conocidos, pero si tuviéramos que acceder a una recomendación tuya que nos digas, mirá, sí, los lugares conocidos, pero además no te pierdas este porque particularmente me gusta. ¿Cuál sería? Hay rincones muy particulares. En el invierno, con nieve, la vega de Jara, con la cascada congelada, es imperdible. Y son rincones donde se accede caminando con raquetas o con motos de nieve. Son circuitos que empecé a desarrollar hace más de 10 años y mostrar lugares que son mágicos y que parece que no estás en Argentina. Después, en verano, el Puente de Piedra es un lugar que se está poniendo en valor y estamos tratando de hacer el sendero, que es muy bonito. Y también una de las excursiones que poco a poco fui desarrollando, que a nivel cultural y metiéndome con las comunidades originarias de acá, es el Bosque de las Lecheras. El Bosque de las Lecheras es un bosque que parece la selva valdiviana, pero con araucaria, donde un bosque muy cerrado de lengas y araucaria, que por supuesto en primavera y en el verano y en el otoño, son increíbles, ¿no? Entonces, y de pronto compartir con ellos un mate es una cosa muy interesante. ¿Ese para qué lado queda, Cristian? El Valle de las Lecheras, para que la gente que conoce un poco el área, es saliendo de Kaviahue, se va a la comunidad mapuche de Millahín, Currical, y se pasa por la laguna de Hualcupén, que es como en este balneario, y continuación de la laguna de Hualcupén, luego de pasar el arroyo Hualcupén, que se badea, se accede a un bosque cerrado de lengas y araucaria, que es muy bonito, y ese es el Bosque de las Lecheras. Claro. En la cascada que nombraste primero, ¿esa para qué lado queda? Esa cascada quedaría. Saliendo del pueblo, se agarra la vega de Hualcupén, es un accidente geográfico, que es como un pequeño valle donde hay un mallín, que sería entre el morro y la laguna escondida, y el recorrido de las cascadas del agrio. Ahí al fondo hay varias cascadas, de una de ellas, nosotros en invierno le decimos cascadas congeladas, donde se llama también cascada del rincón, consultando con los lugareños, porque está como en un rincón de la vega, y hay senderos, o sea, donde están los jacuzzis naturales, de hecho, hay pozones o jacuzzis naturales que los que estamos acá muchas veces vamos a bañarnos, y son trekking donde necesitas una persona que te acompañe como para poder acceder al lugar, porque no son senderos autoguiados como, por ejemplo, los tradicionales, que son la laguna escondida, con un mirador espectacular, el mirador del pueblo, la cascada del agrio, la cascada escondida, o sea, esos son senderos muy bonitos, pero bueno, me pediste algo no convencional y recomendaciones, y te lo estaba haciendo. Claro, porque la idea, Cristian, era, por supuesto, no nos tenemos que perder los lugares tradicionales que tenemos allí en Caviagüe, Copahue, pero también estas otras alternativas que son menos conocidas, y que viste que hay todo tipo de turista, está el turista que se quiere llevar la perlita de la visita al lugar. Pero vamos a ir por parte, en invierno, ustedes ahora están ofreciendo, ustedes, digo, la gente que está en Caviagüe, y ustedes específicamente, están ofreciendo servicios de turismo relacionados con la nieve, que tiene un abanico muy grande, muy lindo. Bueno, muchas gracias, sí. En invierno, nosotros, bueno, fuimos los primeros en hacer los paseos en moto de nieve, viendo experiencias que le llamamos experiencias antárticas, que, bueno, son muy particulares, o sea, porque damos a la gente a manejar y hacemos recorrer 30.000 hectáreas de nieve, donde hago yo los circuitos, que para mí crear los circuitos es un plus, porque me apasiona lo que hago. Y después, bueno, están los trinuegos de perros, caminata con raquetas, salida en esquí de fondo, vehículos borúas cuando las termas de Copahue están funcionando, y un dato de color que ahora está nevando, y que, de pronto, en los días sucesivos, la gente del valle va a poder venir a Caviagüe, y si quiere, nosotros tenemos todo armado como para hacer algún paseo en moto de nieve, porque nieve queda y en cantidad en la zona de Copahue. Claro, porque estos días les ha estado nevando hasta anoche, ¿no? No, en este momento está neviscando. No me digas. Un poquito más, anoche cayó y el pueblo amaneció blanco con 20 centímetros de nieve y con un perfil de temperatura que hace que permanezca esta nieve y como que nunca llegó la primavera todavía. Claro, bueno, hay algún pronóstico por allí que está diciendo que el lunes volvería a haber temperaturas como para nieve en buena parte de la cordillera. Así que ya ha entrado noviembre, Cristian, vas a seguir teniendo relación con la nieve. Y, Cristian, una vez que ya ingresemos en diciembre, que es otra época también muy atractiva de esa zona del norte neuquino, en todo lo que es el verano, ¿cuáles son los recorridos más usuales que te solicitan a vos los turistas? Y los recorridos más tradicionales son, por ejemplo, alguna cabalgata, ahora actividad en el lago y el Salto del Agrio, por supuesto. Claro. No, pará. A ver, Ignacio, vení. Acá estoy con mi hijo. Ignacio. Que quiere contar un poco del Salto del Agrio. A ver, contá el Salto del Agrio, ¿cómo es? Hola, decíle. Hola. Hola, Ignacio, contáme cómo es el Salto del Agrio. Cae agua al piso. Cae agua al piso. ¿Y está fría? Sí. Qué lindo. Es hermoso. Es hermoso. ¿Y sacaste fotos? Sí. Claro. ¿Papá te lleva siempre con los turistas? Sí. ¿Y vos qué haces? Ayúdo a manejar la moto. Ajá. ¿Y qué más? Pero despacito. Sí. Chao. Chao, Ignacio. Cristian. Bueno, estaba muy contento y quería ganas de... Claro. Bueno. Por supuesto. Es la que me ganaste. Ah, mirá vos. Sí. Cristian, no, decíamos en el verano que además de los circuitos tradicionales... No tenía la intención, pero lo que pasa es que lo tenía acá y quería salir... No hay problema. En verano, ¿cuáles son los circuitos más solicitados por el turismo? Eh, lo más solicitados son la comunidad, o sea, las lecheras, en 4x4, que lo hacemos, y el salto del agrio, o sea, el circuito termal, que nosotros hacemos salto del agrio, yendo a Copahue, se le da la explicación y demás, y se toma como una de las tradicionales de acá, serían esas las excursiones. Y de pronto fortalecer con el tema de los trekking y demás. Claro, claro. Pero la gente puede, viniendo en su vehículo, nosotros, más allá de que comercializamos turismo, la gente que viene con su vehículo tiene ganas de caminar, los asesoramos y le decimos todo lo que puede hacer por su cuenta. O sea, si está en su vehículo, le damos información y si tiene ganas de hacerlo solo, lo puede hacer solo. O sea, también invitar a mucha gente del valle, que tal vez no esté escuchando, que no conoce el lugar y es muy próximo, y es muy bonito porque las bellezas de Caviagüe son distintas a lo que es Siete Lagos. Es una montaña abierta, donde se puede ver la montaña perfectamente, y bosques araucarias aislados, considerando que son bosques milenarios, o sea, bosques de algunos árboles de más de 1500 años. Y le decimos todo lo que puede hacer por su cuenta y lo que necesita en un guía, o que hay una programación de salida, en verano se la ofrecemos hacer. Y destacando el tema de la pesca, que se está creciendo bastante desde acá hasta el norte neuquino, como una opción distinta para la pesca convencional de cucharita, o sea, o spinning, y también la pesca con mosca. Y entonces mucha gente viene a hacer termalismo, a conocer el lugar, y bueno, y recorrece el lugar. Y bueno, la vedette en verano es el ascenso al Bucán Copahue, me estaba un poco olvidando eso porque todavía mi cabeza está en la nieve. Claro, no, no, por supuesto, todo lo que ofrece Copahue, que ustedes también tienen allí toda la gente que va a Copahue y que le pueden ofrecer otras alternativas. Cristian, también la organización de algunos eventos ha significado que vaya mucha gente a Caviagüe en determinado momento. Sí, puntualmente la fiesta de la cerveza se está destacando como fiesta de la cerveza provincial, y este año creo que vamos a estar ahí próximo a lo que va a ser el fin de semana del carnaval. Vamos a tratar, no sé, estamos viendo, se está definiendo la fecha, creo que va a estar próximo, o uno antes, o uno después, o un fin de semana. Y donde se hacen eventos también culturales, donde hay música y se destacan los cerveceros locales, con una buena calidad de cerveza, y premiados en la zona y a nivel nacional también. Cristian, si uno tiene que hacer juego entre las pocas moneditas que tiene y el tiempo que necesita para recorrer buena parte de Caviagüe, estaríamos hablando de 3, 4 días, con 3, 4 días sí nos podemos hacer una panzada de Caviagüe. Sí, ni hablar, y le va a dar tiempo para relajarse y tomarse un baño termal. Claro, con 4 días, digamos, podemos tener acceso a distintos lugares, pero también a las termas. Ni hablar, y aparte, dejamos abierto siempre a que la gente se contacte con nosotros, mire el pronóstico, lo asesoramos, le decimos. O sea, Caviagüe es un lugar que es bastante mágico por la... O sea, al tener el único volcán activo de Argentina, al tener uno de los lagos... Hay 9 lagos ácidos en el mundo, y el lago Caviagüe es el tercer lago ácido más importante del mundo. La cuenca del agrio que nace en el volcán Copago es muy particular. Nosotros vivimos al pie de un volcán, donde toda esa roca de origen lábico, o sea, de origen volcánico, genera una energía y una atmósfera distinta a los otros lugares. Entonces, yo lo recomiendo a toda la gente que quiera venir a descansar, o a conectarse con la naturaleza que venga a Caviagüe. Porque es un lugar totalmente diferente, donde se puede ver en pleno toda la montaña, y se va a sentir de otra manera. Porque además, Cristian, más allá de los servicios turísticos que ofrecen ustedes, Caviagüe también tiene la posibilidad de salir caminando con el termo y el mate, y tenés ahí nomás, a pocas cuadras, a pocos metros, lugares hermosos. Sí. Eso es lo que me llamó del lugar donde, por ejemplo, en otros destinos, no voy a enumerar para no generar competencia, pero en otros lugares, para ver la hermosura que tenemos de las cascadas del agrio, que están a 2.000 metros, o sea, 20 cuadras. ¿Quién no camina a 20 cuadras en la ciudad? O sea, cualquier persona lo hace, y tenemos atractivos a 2.000 metros del lugar que uno se aloja, o a 1.500 metros un mirador como la Laguna Escondida, y la Laguna Escondida en sí, que es un lugar impresionante. Exacto. O sea, atractivos importantes muy próximos a la localidad. El Salto del Agrio, que está en el escudo provincial, solo está a 15 kilómetros. Bueno, el volcán, que lo ves todo el tiempo, es un marco impresionante. Entonces, esas cosas fueron las que hicieron que tomara la decisión de venir a este lugar, y creo que no me equivoqué, y formé mi familia, y aparte, el día a día es muy agradable, y te sorprende todo el tiempo, por ejemplo, ahora, ya casi cerca de noviembre, con una nevada importante, y bueno, nada, es un lugar bastante particular, donde las energías confluyen, y Kaviagüe quiere decir lugar de encuentro, lugar de reunión, ¿no?, en lengua fregüente, como mapuche. Totalmente. Cristian, ¿también están recibiendo turismo que practica senderismo, ciclismo, ese tipo de actividades turísticas? Un poco menos, porque la difusión no va apuntada por ese lado. Recién ahora, este año, calculo que vamos a tener un camping organizado en Kaviagüe, donde todavía no lo tenemos, y un poco apuntaría ese público, ¿no?, el senderismo y el ciclismo, donde puedan tomarlo como punto, donde haga un impernocte y tengan comodidad en su infraestructura para hacerlo. Se está trabajando con la municipalidad como para que a partir de este año se tenga un camping también en Kaviagüe. Sí hay un camping en Copahue, pero, de hecho, en su momento se trabajó para estar dentro de lo que es Huella Andina, y no pudimos lograrlo, pero siempre estamos trabajando en conjunto con los privados, con la Cámara y demás, como para estar insertados en el circuito de promoción turística de Kaviagüe y de Neuquén. Cristian, te agradecemos muchísimo que nos hayas recibido a esta hora. ¿Así que está nevando en este momento? A ver, voy a mirar por la ventana. Está neviscando y está cubierto, y con un manto blanco de unos 5 o 10 centímetros en todo el pueblo, que pareciera que está por comenzar la temporada, así como uno sale afuera y la nariz le da el termómetro que parece junio, y decir, bueno, empezamos a prepararnos, pero no, en realidad hay que prepararse para el verano. Totalmente, totalmente. Vos sabés que hace un mes, más o menos, tuvimos que ir a Ushuaia a encontrarnos con los perros de Kaviagüe, porque habían ido... Con Javier, Javier Álvarez, el director nuestro de NQN. Exacto. Sí, es un amigo, además, y también estuvimos acompañándolo como para que, darle una ayuda, ¿no?, como para que su viaje sea más aliviado. Aparte, es una persona que es muy dedicada, muy apasionada, y por cuarta o quinta vez es el trineo más rápido de Sudamérica. Exacto, lo encontramos allí en Ushuaia, estuvimos charlando con Javier, y bueno, es también otro de los elementos atractivos que tiene Pehueña, el que tiene... Cabiagüe. Cabiagüe. Este recorrido con trineos también es muy lindo. Sí, me estaba pasando por alto gracia por hacerme recordar. Sí, nosotros lo ofrecemos, y como tantas otras actividades, y aparte como algo distinto. Y también explicamos, y lo hacemos en nuestras comunicaciones por redes sociales o a la gente, que a los perros les agrada hacer eso. O sea, los perros están todo el tiempo, su genética, están esperando para correr. Y de pronto, si van corriendo con un trineo y llevando gente, ya pasa a ser el Mayer quien los guía, quien los guía con la voz, es muy particular. Y el perro va disfrutando en el recorrido, no es que va sufriendo. Eso que le quede claro a la gente. Porque hoy, con el tema del tratamiento de los animales y demás, el animal es muy cuidado, y de hecho, en el transcurso de todo, en el momento que no hay nieve, ese animal lo sacan a pasear, lo sacan a correr, si no es con trineo, a veces hay cuatriciclos o algo, como para que el perro siga haciendo la actividad que genéticamente, naturalmente, le gusta hacer. O sea, eso que quede claro, o sea, no hay nunca, no es que se le da con un, no se le pega ni nada, o sea, la conducción es con la voz y por adiestramiento, y bueno, hay un perro que guía, bueno, vos sabés muy bien de todo eso, seguramente. Sí, sí, bueno, yo y la audiencia, porque la verdad que aprendimos muchísimo de esos perros, los disfrutamos, y en todo momento destacábamos que no había ni un uso, ni una explotación, ni un maltrato, mucho menos de los perros, sino que es justamente lo que vos marcabas, que disfrutan y necesitan gastar esas energías, porque genéticamente están capacitados para desarrollar esa actividad. Cuando empieza el frío, ya tienen, se empieza a escuchar del criadero, que como el aullido, porque quieren salir, están encargando, quieren salir. Y ahora, bueno, quedan como un letargo, como el resto, como otros animales, o sea, como la tortuga hiberna, estos animales veranean, como para hacer de una manera, quedan tranquilos durante el transcurso del verano, como para después en el invierno, bueno, hacer lo que hacen. Totalmente. Cristian, te agradezco muchísimo, te dejamos seguir disfrutando de el pequeño Ignacio y de la nevisca que estás teniendo por allí. Muchas gracias, Cristian. No, a ustedes por habernos llamado, por tenernos en cuenta, me gustaría conocerte, cuando estés por Caviagüe, no dudes en pasar por mi negocio y por mi casa, será bien recibido, tomaremos unos mates y charlaremos. Dale. Y para mí un placer dar a conocer lo que hacemos acá y que la gente invitarla a que venga y espero que haya estado a la altura de las circunstancias, todo lo que les conté. Mira, estuvimos saliendo por televisión y en vivo por Facebook y las imágenes que incorporamos, que son de la página de la empresa de ustedes, NQN, han sido un atractivo, un llamador, nos han incitado a, no sé si no este fin de semana, hacernos estos 370 kilómetros más o menos que tenemos hasta Caviagüe y darnos una panzada de paz y belleza. Gracias, Cristian. Gracias a ustedes, acá los esperamos. Un abrazo grande a todos los que nos están escuchando y particularmente a ustedes que la verdad que nos han tenido en cuenta y la verdad para mí un placer y un orgullo poder brindar la información de este lugar. Gracias, Cristian. Un abrazo grande. Buenas noches. Así estábamos en Caviagüe, donde está Neviscando en este momento. Estábamos hablando con Cristian Agostini. La verdad que ha sido un verdadero placer recorrer esa zona de nuestro norte neuquino. 11 y 25 en la República Argentina. Volvemos de Caviagüe y...